Código de problema OBDI y descripción técnica, precatalizador de NOx de SCR, banco de sobretemperatura 1. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas, DTC, y se aplica a muchos vehículos OBDI. 1996 más reciente, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Audi, Buick, Chevrolet, Ford, GMC, Mercedes-Benz, Subaru, Toyota, Volkswagen, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Cuando un P2-0ED se almacena en un vehículo con motor diésel equipado con OBDI, significa que el módulo de control del tren motriz ha detectado que la temperatura del sistema de reducción selectiva del catalizador SCR excede los parámetros máximos permitidos. Este código particular se aplica al sensor de temperatura aguas arriba para el banco de motores 1. El banco 1 es el banco del motor que contiene el cilindro número 1, si bien los motores diésel modernos de combustión limpia tienen muchas ventajas sobre los motores de gasolina, especialmente en aplicaciones de camiones comerciales también tienden a producir más gases de escape nocivos que otros motores. El más notable de estos contaminantes ofensivos son los iones de óxido de nitrógeno, NOX. Los sistemas de recirculación de gases de escape y EGR ayudan a reducir drásticamente los NOX, pero muchos de los potentes motores diésel actuales no pueden cumplir con los estrictos estándares de emisiones federales. E. U. Utilizando sólo el sistema EGR. Por esta razón, se desarrollaron sistemas SCR. Los sistemas SCR inyectan fluido de escape diésel. DEF en el escape frente al convertidor catalítico o la trampa de NOX. La introducción de DEF aumenta la temperatura de los gases de escape y permite que el elemento catalizador funcione de manera más eficiente, hace que el catalizador dure más y permite que se liberen menos emisiones de NOX a la atmósfera. Los sensores de temperatura se colocan antes y después del catalizador para controlar su temperatura y eficiencia. Todo el sistema SCS está controlado por el PCM o un controlador independiente que interactúa con el PCM. De otra manera, el controlador monitorea los sensores de temperatura, así como otras entradas para determinar el tiempo apropiado para la inyección de DEF. La inyección precisa de DEF es necesaria para mantener la temperatura de escape dentro de parámetros aceptables y promover una filtración óptima de NOX. Si el PCM detecta una temperatura previa al catalizador que excede los parámetros máximos permitidos, se almacenará un código P20ED y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Cualquier código relacionado con SCR almacenado puede iniciar la desactivación del sistema SCR. El código almacenado P20ED debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. Se podría dañar el catalizador si el código no se rectifica rápidamente. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P20ED pueden incluir humo negro excesivo del escape del vehículo, disminución del rendimiento del motor, reducción de la eficiencia del combustible. Otros códigos SCR y relacionados con las emisiones almacenados. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? Las causas de este código pueden incluir sensor de temperatura de escape defectuoso, sistema SCR inoperativo, inyector SCR defectuoso, fluido DEF incorrecto o insuficiente, controlador SCR defectuoso o error de programación, fugas de escape previas al catalizador. Si se almacenan otros códigos SCR o de emisiones de escape o códigos de temperatura de escape, estos deben abordarse antes de intentar diagnosticar el P20ED almacenado. Cualquier fuga de escape previa al catalizador debe repararse antes de intentar un diagnóstico para este tipo de código. El acceso a un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVOM, un termómetro infrarrojo con un puntero láser y una fuente de información de diagnóstico del sistema SCR específico del vehículo serán necesarios para diagnosticar un código P20ED. Localizar un boletín de servicio técnico TSB que coincida con el año, marca y modelo del vehículo, así como el tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos podrían proporcionar información de diagnóstico útil. Comience su diagnóstico con una inspección visual del sistema de inyección SCR, sensores de temperatura de escape, sensores de NOX y arneses y conectores de sensores de oxígeno 02. El cableado o los conectores quemados o dañados deben repararse o reemplazarse antes de continuar. Continúe localizando el conector de diagnóstico del vehículo y conectando el escáner. Recupere todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado y registre esta información antes de borrar los códigos. Luego, pruebe el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código. Si el PCM ingresa al modo de preparación, el código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar en este momento. Es posible que las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código empeoren antes de poder llegar a un diagnóstico. Si el código se restablece de inmediato, busque su fuente de información del vehículo para obtener diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de clavijas del conector, vistas de la cara del conector, junto con los procedimientos y especificaciones de prueba de componentes. Esta información será necesaria para completar los próximos pasos de su diagnóstico. Observe el flujo de datos del escáner para comparar los datos del sensor de temperatura de escape pre-CAT y post-CAT entre bancos de motores. Si se detectan inconsistencias, pruebe los sensores de temperatura de escape con el DVO-M. Los sensores que no cumplan con las especificaciones del fabricante deben considerarse defectuosos. Si todos los sensores y circuitos parecen funcionar según lo previsto, sospeche que el elemento catalizador está defectuoso o que el sistema SCR ha fallado. Asegúrese de que el depósito de DF esté lleno con el fluido apropiado y que no haya sido contaminado de ninguna manera.